Bueno, ya estamos de regreso con más de Trendeando, pero ahora con una entrevista a Olivier Wittmeier Picasso, nieto del legendario artista Pablo Picasso, quien nos relata cómo es vivir en una familia influenciada por el arte. Veamos. Cuando murió Picasso el 8 de abril de 1973, su nieto Olivier tenía 12 años, vivía en Marsella, Francia, junto a Maya, su madre, Diana, su hermana y Pierre Wittmeier, su padre. Hasta ese momento no conocía a su abuelo. La única referencia que tenía de él era esta pintura, un retrato cubista de su mamá con una muñeca que Picasso había pintado en 1938. Cuadro que hoy reposa en el Museo Picasso de París. Descubrir a mi abuelo fue sumamente difícil, porque recuerdo que vi en televisión que había muerto. Pararon la transmisión y dijeron, Pablo Picasso, creador del arte moderno, murió esta mañana en el sur de Francia, en su casa. Para mí fue una nueva vida, porque en pocos días recibí demasiada información, muchas preguntas y respuestas que nunca me había hecho. Por ejemplo, lo que había tenido siete mujeres fue algo sumamente nuevo para mí. Ahí descubrí que era muy famoso para todos, de la misma manera para los estadounidenses como para los rusos, que era muy rico y muy famoso. Súbitamente mi vida tomó la dimensión de mi abuelo. Olivier Wittmeier Picasso es abogado. Trabaja como productor y asesor de medios audiovisuales en París. Es la única persona en el mundo con el poder de expedir una licencia para utilizar el nombre o la obra de su abuelo, Pablo Picasso. Es sumamente complicado ser familiar de Picasso, porque se puede ser banquero si eres hijo de banquero, pero no puedes ser Picasso si eres hijo de Picasso. Es una persona única y para mí fue sumamente importante hacer mi propia vida, aunque siempre vaya a estar influenciada por mi abuelo. Tuve la fortuna de ir a la escuela, a la universidad, de trabajar y producir espectáculos de televisión y hacer todo esto sin Picasso. Pero de momento me interesé conocer sobre él y también de proteger y promover su vida. Tenemos muchas imágenes y muchas cosas, pero esto también implica obligaciones. La primera es ser extremadamente preciso sobre la vida de Pablo Picasso. Se ha vaciado todo el cargador contra el ataúd de Picasso, pero él es inmortal. Le dijo Olivier al diario ABC de España en 2004 cuando lanzó el libro Picasso, retratos de familia. Y es que, de hecho, la vida del creador del cubismo no fue nada fácil detrás de las pinturas. Ha sido atacada incluso por una porción de su familia después de fallecer. Su vida personal ha sido desnudada en varias publicaciones, como la de Marina Picasso, prima de Olivier, en el libro Picasso, mi abuelo, y por François Gillot, en el libro Vida con Picasso. A pesar de que Olivier escogió una profesión muy diferente al campo artístico, considera que todo lo que hace se ha visto influenciado por el arte, al punto de llegar a inmiscuirse durante los últimos años en una exposición a la que denominó Revolt, 30 fotografías que no solo incluyen a su abuelo, también a grandes artistas del siglo XX como Salvador Dalí, Joan Miró, Jean Cocteau, Francis Bacon y leyendas vivas como el colombiano Fernando Botero. Para Wittmeyer Picasso, esta muestra presentada en varios hoteles del mundo es un paso más hacia la democratización del arte. De hecho, la pregunta sería si el arte es ahora accesible, y lo es, por internet, por Facebook, tenemos información al instante, hay un nuevo enfoque sobre los artistas y sus obras, es como el entretenimiento, las familias van a salas de cine, a museos y a hoteles, o no importa si no tienes preparación artística, es como el momento que pasas frente a un teléfono, observando una imagen o con cualquier otra información, entonces no es un problema que sea presentada en un hotel, tal vez sea el primer paso antes de ir a un museo. Olivier siente responsabilidad ante el mundo por llevar adelante el legado de su abuelo, pero también tiene algo muy claro. Lo máximo que puedo hacer es ser fiel a su legado y su vida y tratar de tener éxito sin Picasso y ser una persona feliz, algo que de hecho he logrado y también he podido hacer las cosas que he pretendido en mi vida, con o sin Picasso. ¿Qué personaje más interesante? Pero bueno, vamos a hablar ahora de vida sana y hemos, ya hemos tratado con varias profesionales al respecto, pero hasta el momento no nos hemos enfocado en cómo hacerlo en familia, por eso hoy estamos con dos invitadas muy especiales, se tratan de Josie Finol, creadora de Ligero Express, junto a Joana Clavel, que nos vienen a dar varios tips muy importantes de cómo alimentarnos sanamente, de cómo llevar una vida sanamente en familia. Señorita, bienvenidas, gracias por estar con nosotros aquí en Trendeando. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar, es esencial, la alimentación comienza en casa, pero muchas veces la mamá que está haciendo dieta o el papá que está haciendo dieta y nos olvidamos de los más chiquititos que están también comiendo desordenadamente. Entonces, ¿cómo incluir a todos los miembros de una familia a que se empiecen a alimentar adecuadamente? Sí, señor, eso es lo más importante hoy en día, porque gracias a Dios ahorita muchas madres estamos en esa onda, ¿no? De cuidarnos el fitness, pero ¿y qué pasa con los niños? De acuerdo. Si son de, esos niños van a ser de adultos lo que les enseñas desde pequeños. Y si les enseñas desde pequeños a comer bien, no pasan de grande lo que hemos pasado nosotras, o por lo menos en mi caso, que engordé, tuve que rebajar después. Entonces, si ya ellos comienzan desde pequeños a cuidarse, a comer bien, balanceado, no es hacer una dieta, es simplemente llevar un equilibrio. En mi casa se come de lunes a viernes, en mi casa no hay, primero, nada de refrescos. Muy bien. No se hace comida frita, eso jamás existe. No hay azúcar refinada. ¿Qué hay? Azúcar de coco, que es lo mejor para un niño. Y se come su proteína, su carbohidrato y sus vegetales, obligatoriamente. Y las frutas de merienda, eso es lo que hacemos nosotros. Y Joana, en cuanto al postrecito, cuando al niño se le antoja el dulcecito, ¿qué le decimos? ¿Cómo hacemos con el postre? Bueno, aquí tenemos ligeros frescos. Bueno, nosotros tenemos una línea de productos que son sin azúcar, sin harinas refinadas, muy saludables y nutritivos para toda la familia, empezando desde los más ligeritos a los más grandes. Entonces, ya tenemos cantidad de postres diseñados que son perfectos para toda la familia. Y sobre todo, que cuidamos el sabor, no sacrificamos el sabor en esos postres. Y ellos ni cuenta se dan que se están comiendo algo saludable. Los certifico que son deliciosos. La torta de chocolate sabe a chocolate. Que es lo importante porque a los niños les gusta mucho el dulce, se sienten atraídos, no solamente por el sabor, sino la primera impresión. Lo que ven es, hay una torta de chocolate y van y la cogen porque saben que le va a saber el chocolate. Y se acostumbran a ese sabor. Si nosotros nos acostumbramos a un paladar que no se acostumbraba a esa azúcar refinada, sino a cosas un poco más nutritivas, se acostumbran a eso. Ahora quiero tocar un punto que es bastante importante, que cuando estamos en la familia, obviamente hay muchos niños que, bueno, ya tienen 7, 8 años, que le encantan los chicken tenders, los macaroni and cheese, que se comen esto, que se comen aquello, que comen arepa en la mañana, arepa en la noche, en fin. En tantas cantidades o variedades de comida que les podemos dar en la casa. Y la mamá, lo que no se comió el niño, pica y se termina. Yo lo pico para terminar y para no botar la comida. Entonces, esas cositas que tenemos que tomar en cuenta para un desayuno balanceado, para un almuerzo balanceado a un niño que va para el colegio y que se encuentra con una cantina, con un buffet en el colegio, que no es el ideal, ¿cómo podemos hacer en ese caso? Hay muchos trucos que es lo que tenemos que aprender las mamás. Por ejemplo, los nuggets que tú consigues en la calle o en los supermercados, ya esos son precocidos, fritos, con pollo que ni siquiera es pollo. Entonces, vamos a hacerlo nosotras mismas. Tú puedes agarrar una pechuga de pollo o pechuga de pavo y la colocas, la metes en claras de huevo, la pasas por una harina, bien sea de almendras o de avena, y lo colocas en el horno. Y quedan exactamente iguales, quedan crujientes. Y los niños están comiendo saludables. Y hasta las grandes no las podemos comer. Claro, y yo quiero hacer énfasis en un tema muy importante y es que la gran debilidad de muchos es el dulce, son los postres. Y no enseñarles a nuestros niños, y he visto en muchas casas, no comas eso, no comas galletas. Entonces, esos niños que están en la casa y les prohíben tanto, cuando van afuera, se toman todas las refrescos que no se pueden tomar en la casa, se quieren comer todos los dulces que no se pueden comer en casa. ¿Cuáles son esos ingredientes principales para hacer una buena torta en casa, unos buenos muffins en casa saludables, que estén aportando nutrientes y no nos estén quitando años de vida? Bueno, la idea es aprender a sustituir un ingrediente que no sea tan sano por otro que sí lo sea. Por ejemplo, las harinas, las harinas refinadas. Esas harinas refinadas no nos traen ningún nutriente, ningún beneficio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esa harina refinada por harinas que sean naturales y menos procesadas, como por ejemplo, la harina de almendra, harina de coco. Harina de avena. Harina de avena. Y las azúcares igual las sustituimos en azúcar refinada por, en este caso para los niños es ideal, la azúcar de coco. Azúcar de coco, o azúcar morena. Y eso lo podemos conseguir fácil, el azúcar de coco en el supermercado. Sí, en el supermercado sin problema. O sea, el primer paso, señores, muy atentas, María de los Ángeles, cambiar las harinas refinadas por harinas más nutritivas como de avena, de coco, ¿de qué más? De avena, de coco y harina de almendra. Y harina de almendra. Y el azúcar también es completamente fundamental. Bueno, estamos hablando de los niños un poco más grandes que ya pueden comer todo, que pueden comer estos pollitos fritos que tú estás diciéndole, dando la receta, que por cierto lo voy a hacer en mi casa. Se ve que va a quedar riquísimo. Y hay unos niños, como por ejemplo, Natasha tiene una bebé de un añito. Un añito. Un añito. Y obviamente todo lo que ve se lo va a meter a la boca, todo quiere probarlo, quiere probar las texturas, está en ese conocimiento de alimento. ¿Qué se le puede dar a los niños que son, que tienen meses, o que tienen un añito, que todavía no saben, que están explorando, pero que también quieren comer rico? Esa es la etapa que tenemos que aprovechar. Porque ahí es que los educamos. Esa es donde está el secreto. Yo por lo menos, yo tengo dos hijos, uno de 13 y uno de 10. Y yo antes no tenía este chip que tengo hoy en día. Y uno esperándolo. Y él comía igual que yo, pura porquería. Dios mío. Yo los vine a rescatar luego ya de grande, que sí se puede, porque hay madres que creen que no se puede, sí se puede. Pero ahora que yo estoy esperando, no sabes, las ansias que tengo, que ya tengan seis meses para poderle empezar a dar los alimentos. Porque es allí donde tú tienes que empezar a darles, pero comida saludable. Los educas, les educas el paladar, ¿verdad? Exactamente. Y hasta grandes, hasta nosotros, hasta los viejos, podemos educar el paladar. Muy bien, muy, recomendaciones muy importantes. Nunca es tarde, pero bueno, ya para finalizar, y queremos agradecer su tiempo, hay una gran noticia y es que ustedes van a abrir su primer punto de venta de estos pocos deliciosos aquí en la ciudad de Miami. Y adivinen, ¿cuándo los abren? ¿Dónde los abren? Por favor, toda la información. Dirección, todo. Bueno, les tengo una excelente noticia. Para todas esas mamás que están ocupadas, que tienen mucho trabajo y no tienen tiempo de cocinar en casa, Ligero Express Miami trae una línea nueva de alimentos salados, congelados, que van a poder solamente meter al horno. Eso es la maravilla. La maravilla. Empanadas, pasteles. ¿Y dónde van a estar ubicados? 201 Park Boulevard. 201 Park Boulevard. El teléfono es 786-547-0299. ¿Y redes sociales para que las contacten también? Las redes sociales es Ligero.express, aroba Ligero.express, yo a Clavel y yo a Cipinol. Y el jueves, es muy importante, el jueves tenemos la gran inauguración, donde están invitados todos, ustedes, todos, los televidentes, todos, a las 7 de la noche, para celebrar en grande nuestros gran sueños hechos realidad aquí en Miami. Amén, gracias a Dios, Josie y Johanna, gracias por estar con nosotros, por darnos esta buena noticia, que vamos a poder tener dulcitos y comidita congelada en casita, ya lista y deliciosa. Y natural. Yo se los garantizo, sumamente natural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a cumplir con nuestros anunciantes, pero no se despeguen de sus televisores, porque regresamos con mucho más de Trendyando, que se pone cada vez mejor. Ya venimos.